Aplausos 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 ¿La Breña? Sí La Breña 59 en hora ¿Vale? ¿Y tú sigues detrás del ter? ¿Sigues detrás del ter? Claro, claro, claro ¿Lo guardo ahí? Yo llevo el 87, ambos están por casa. Gracias. ¿Cuántos me encuentran? Vamos a ver cuantos me entran. Me meten dentro de la fábrica. ¿Cuántos me encuentran? ¿Cuántos me encuentran? ¿Cuántos me encuentran? ¿Cuántos me encuentran? Que le cuesta arrancar cada vez que... Gracias. 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 Dime cuál es más urgente que me lleve. Este se lo llevan ya y me da igual cualquiera de los dos que mercancías. Pues me llevo el... Yo porque el 76 sale el cuarto, o sea, este tiene que estar diminutos aquí. Vale, pues me llevo... Bueno, cuando tú me digas me llevo el mercancías. Perfecto. El 72. Voy a dar resalida a la vía principal y ahora pide permiso. Vale. Mete saliendo si quieres. Gracias. 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 Gracias.